El día que decidí dejar mi empleo para formar mi propia empresa, me dijeron que estaba loco. Cuando esa idea se te mete en la cabeza y te da vueltas y te da vueltas, te sientes hasta en la luna y es cuando te das cuenta que tienes que hacerlo. Ir en busca de mis sueños ha sido la mejor decisión de mi vida. Emprender no es nada fácil, pero eso sí, vale mucho la pena. Cuando uno está innovando, debe estar preparado para la crítica, hasta que triunfa. Cuando quieres algo te arriesgas y tienes que tomar la decisión, sin miedo. No basta con tener una buena idea, hay que luchar por hacer la realidad, pero hay que dejarse ayudar. ExpoCamello nos reta, nos exige, pero sobre todo nos invita a creer en nosotros mismos. Encontrar personas que creen en ti y que comparten los mismos ideales es lo que te ayuda y lo que te inspira a seguir adelante. Nos permite darnos a conocer y tener más oportunidades. Los mejores emprendedores estamos en ExpoCamello. ExpoCamello me hace pensar que puedo llegar muy alto hasta las estrellas.